La web de crowdfunding Precipita, una plataforma pública creada hace nueve meses con el fin de financiar proyectos de investigación y divulgación científica, ha superado los 200.000 euros en donaciones para 14 proyectos científicos de áreas muy diferentes de conocimiento. Así lo ha anunciado la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología que gestiona este proyecto y que destaca que son más de 2.000 los donantes, 40 de ellos empresas, fundaciones y asociaciones y el resto particulares que han realizado una aportación a las diferentes propuestas. Los proyectos a financiar abarcan desde la búsqueda de alternativas a la escasez de órganos hasta nuevos métodos de diagnóstico para celíacos o VIH en niños menores de 18 meses. La plataforma se lanzó en octubre de 2014 con el doble objetivo de ser escaparate para dar a conocer los proyectos de la comunidad científica y facilitar la vía de participar en ellos de una forma directa y transparente a través de micro donaciones. En estos nueve meses la web ha logrado más de 150.000 visitas.